Presidente, hoy finalmente vemos materializado a la aspiración o digamos la preocupación los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores que a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el primero de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Gracias. Si nos acompañan, adelante. Gracias. 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 Gracias.